De la misma forma que lo hicimos en la Plaza Yrigoyen, estamos haciéndolo en la Plaza Urquiza. Hemos cambiado columna con luminaria LED. Esto, por supuesto, ha dado más claridad. Esto genera un ahorro también de energía. También se está pintando la plaza y vamos a tratar de preservar mejor el verde en este lugar. Para eso, bueno, vamos a generar algún tipo de condiciones para que tenga un mejor verde la plaza. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ciudad de Todos. Intendente Germán Alfaro.